Eh, hola a todos Hola, hola a todos Bienvenidos aquí a un nuevo video Y vamos a ver otra vez sobre Fastbear, Gamebear 3, era la tercera parte Que voy a hacer, digo 2 Perdón, es que ya me confundo Ya estoy atrasado con los videos Y ya casi voy a estar en clases Y bueno gente Comencemos con el video Comencemos Con el video Ahora, ¿Listo para conocer el siguiente juego? Claro Vamos a ver quien sigue Gleyhat Productions Presenta Este lugar es muy congelado Eso me recuerda Mucho a buenos atrofintes En serio, si me recuerda a estos guanitos Clontes ¿Qué rota congelado? Vaya Frosentine ¿Qué pasa si se llama el juego? Bueno, yo ya le vi completo este evento ¿El juego? ¿El juego? ¿Para? ¿Algo así? No Creo que se tiene que comprar el juego Día 452 Desde que el tiempo se congeló Estas atrapado en un parque de diversiones, Greg No tienes recursos para tu supervivencia Solo un escondite y un panel de camara que por alguna razón sigue funcionando Ok No le busques algo lógico a eso, entonces lo voy a ver Hay un monstruo acechando Un monstruo Creado por Greyhat Production One Nanosecond and Greg's Frozen Time Romperá el lleno con su historia Ok El juego aún no tiene fecha Pero esperemos que dé información muy pronto Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? Claro ¿Para hacer el siguiente? B Ну, la riqueza Lo va a llegar ¿Ya La riqueza Tantimos Las Des Pues Cuando Las Las ED Voy a traerles uno como la de At Golden Pass, pero esa se fue muy interesante. Ese sí me gusta, si lo quiero jugar. No sé de qué se trata, pero a ver. Death Hidden Story. Lo que no sabes es que tendrás que luchar contra algo que te comenta desde años atrás. Creado por Edu Moje, Morsels The Hidden Story hace su debut en el Gameverse con un excelente apartado gráfico. ¿No lo crees? El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? Sí, a ver. Es porque es muy interesante. Pasión presenta. ¿Esto qué es? ¿Y qué les sustentan ahí? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto no será? ¿Esto no será? ¿Esto no será Junior? ¿Esto no será? ¿Esto no será Junior? ¿Esto no será? ¿Esto no será Junior? Ah, no, no es. ¿Charlis Bighead? Ah, pensé que era Junior, entonces es que como los modelos se parecen muy igualitos al juego de Junior. Ok. 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 Claro. concretamos en algo que fue eso? me pareció de una mano parece que vamos a marcar a alguien ya se quien es vale hermoso esta la va como se esta la va así ¿Qué quiere decir? Espera, son gotas de sangre. Ay, por... ¿Cuál es eso que son? Me recuerda el VHS de FNAF. Con que eso solo son dos, ¿sí? Ay, por madre. Muchos señales de que son minotónicos con mis cuerpos ahí. Para encontrarse con ella, sueña con su calavera, viene un perro y se la lleva y alejará la pesadilla, dejando en un agujero, unas flores amarillas, acordarse de su pelo. Ay. No, 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 no. ¿Qué es eso? No tiene que decir porque es tan me escrito. El episodio... Aunque eso se va a tener capito, desaparece este juego. Desvela el misterio de Fredbear's Family Diner Y descubre a su vez que atormenta nuestro protagonista Jemery Fitzgerald Creado por Uncle Element Melodies Episodio 1 Cierra el inicio de este Fazbear's Gameverse 3 Con su excelente trailer El juego espera salir en 2024 Así que esperenlo Mientras tanto ¿Qué les parece si nos tomamos un pequeño descanso? Es momento del break time ¿De qué? A ver, ¿cuál es el siguiente? A ver, espera Ah, sí, porque dice Dice que vamos en imágenes Voy a ser el primero Final Fantasy 3 Reboot Creado por Philippi Studios Ah, todo lo mismo igual Pero con un cambio parece Ok 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 Ahora, pero Es creado por Sparkey Es mucho que esto Bueno, gente Acá acabamos con esta parte Bueno, hoy voy a seguir Bueno, hoy voy a seguir Vuelve a parte 3 Serán dos videos que escaré hoy Y bueno Con esto terminamos con este video Saludos a Manuel 15 Alex Sutil 2017 Mi vecino a mí Que me dice Mi vecino animatrónico Pero no son animatrónicos Sino vecino que me dice así Y No sé los demás Bueno Yo me despido Adiós Nos vemos Bye Bye